De momento estamos muy orgullosos de representar al Partido Socialista en Segovia y aquí en esta institución tan valorada por los segovianos y creemos que la obligación que tenemos como diputados de la Diputación Provincial es atender a la provincia. Lo principal son los pueblos. Creo que la Diputación tiene que trabajar para los pueblos, pero también en los pueblos y desde los pueblos. Creemos que la descentralización de servicios, el trabajar en el terreno donde realmente hace falta población y donde hace falta crear valor, creemos que es importantísimo y vamos a luchar dentro de una oposición coherente, una oposición rigurosa, como tiene que ser cualquier oposición, pero también propositiva y buscando que traslademos de alguna manera riqueza y oportunidades al territorio tan desalvador que tenemos en nuestro mundo rural. Por lo tanto, la postura es de respeto total al Estado de Derecho y los jueces dirán cuál es la razón. Lógicamente hay que respetar todas las opiniones y sea un juez que lo determine. Nosotros mantenemos la postura de que creemos que lo que votaban la gente de la calle sabían perfectamente que era todo Izquierda Unida y por eso también nos hemos personado y hemos apoyado esa postura, porque creemos en que lo que creía el votante era eso. Y bueno, pues a falta de que tenga que decidirse lógicamente quién debe ser el juzgado, el juez pues tendrá que determinar si lo formal va sobre el fondo o esas cosas que no tenemos por qué entrar los políticos a discutir, lo tenemos que dar por asumido y si después de estar así constituidos tenemos que dar una vuelta, pues habrá que seguir los pasos que están perfectamente organizados para que se pudiese dar la vuelta a la situación. Gracias.